El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León precisó que a diferencia de hace 40 años, hoy se tienen las pruebas suficientes para comprobar que la estrategia basada en la prohibición de las drogas es una estrategia incuestionable fracasada, puesto que dentro de sus consecuencias está la pérdida de vidas, el daño a la salud de las personas, el daño a la vida de las personas que indirecta o indirectamente se han visto afectadas en esta lucha. Ernesto Zedillo Ponce de León reconoció que la política de drogas durante su administración era determinada por lo que la llamó inercia institucional, por lo que se había acordado con otros países sobre la materia en foros internacionales. Declaró que durante su gobierno hubo un cambio en el manejo en la atención a una política de las drogas, sin embargo, con ello francamente no sucedió nada.